TV8 presenta Documentales 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 Su rodinista te entieres un caballo, no pongas un candado en tu conciencia y niegues tu mano a los que en la calle salen. El es un lado Rodríguez por su padre, es un malo el viento hermado por la patria, para un trabajo nosotras a la vida, nando las almas que nos libertará porque la patria está tan mal, el frente lanzará. Operando la conquista historia, se levanta donde está su historia, ayudando al pueblo en la victoria, con la urgencia de su dignidad. Alguien es el patriótico Manuel Rodríguez, a conquistar con él, la vida y el mal, la paz. Oye, el patriótico descubre la humanidad, y al que vive hoy, la historia enterrará. A las filicias no utiliza su retencia, porque esta vez la patria va a despedir. Buenas tardes vecinos y amigos de Lo Hermida, estamos acá en TV8 como todos los sábados, con su programa documentales, con vida en este caso, y queremos hacer un programa especial terminando el año, por una fecha bien especial para muchos chilenos, que tiene su génesis por allá al año 83 y que hace dos días atrás tuvo un aniversario más, 34 años de la gestación de una de las organizaciones políticos-militares más importantes de la historia de nuestro país. Me refiero al surgimiento del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y su aniversario número 34. Para ello estamos con tres invitados que nos van a venir a conversar y contar un poco la historia de esta organización, desde su génesis hasta todo el proceso que se llevó a cabo durante el año 80, 90, y que nos dejó un legado de dignidad, como muchos han dicho, y como Raúl Pelerín nos lo dijo en su momento, querían poner la dignidad más alto que la corñera de los años. Para ello voy a presentarles a nuestros invitados, Raúl Celpa, que nos viene a contextualizar, Pepe Burgo, un amigo de la casa ya casi panelista habitual, compañero también, Rafael Escorza, y con ellos vamos a conversar durante esta hora para que los pobladores acá a la hormiga recuerden y estén al tanto de lo que ha pasado con esta organización. Queremos dividir este espacio en tres grandes temas que nos permitan ir entendiendo la lucha que se dio y que se sigue dando en este país. Para ello vamos a ver el tema de la contextualización histórica, me refiero a que vamos a ver qué pasaba después del 73 hasta el 78, 80, 83, qué pasaba en este país, cómo se resistía, luego viene el proceso de trabajo de masa que se desarrolló por parte de esta organización, el trabajo de las milicias rodriguistas y la historia del fronte. ¿Cómo están? Buenas tardes. El micrófono. Buenas tardes. Queríamos conversar un poco, hacernos una panorámica de lo que fue la resistencia en Chile desde el año 73 en adelante, una contextualización histórica. ¿Qué nos puedes contar, Raúl? Bueno, la verdad es que el golpe de Estado como una expresión de clase en términos de los represores, de los que cometen el acto contrainstitucional y antidemocrático, es de tal magnitud, de tal brutalidad que cuesta, digamos, entrar a pensar hoy día con la información que se tiene, con el costo, digamos, en vida, que esto significó pensar cómo inmediatamente después de ocurrido el hecho, se constituyen las direcciones clandestinas de las diferentes organizaciones de lo que podemos decir a la izquierda en ese momento. A mí me tocó pertenecer a la primera dirección clandestina del Partido Socialista. Yo era militante del Partido Socialista en el año 64 y pertenecí al mismo tiempo, desde su fundación, al Ejército de Liberación Nacional, versión chilena, no encargado de la logística de todo lo que significó el foco guerrillero que el Che Guevara, digamos, se planteó como estrategia insurreccional y liberadora en el cono sur de América Latina, concretamente con su centro en Bolivia. En el hecho mismo, digamos, del golpe, ya se plantean cuestiones que son importantes y que forman parte de lo que fue la historia de la izquierda chilena hasta ese día y lo que sería la izquierda a partir, digamos, del hecho mismo del golpe de Estado. Podemos, digamos, hoy día, con la visión que nos da el tiempo transcurrido y los hechos históricos que han ocurrido en este tiempo, plantear, digamos, que el golpe de Estado se plantea y se genera el mismo 4 de septiembre de 1970. Las primeras expresiones de la actitud golpista y de lo que iba a ser la respuesta del imperialismo y la derecha chilena se empiezan a manifestar en autoridades como el ministro de Hacienda de ese entonces, el gobierno de Frei Montalva, Andrés Saldívar. Andrés Saldívar, el día 8 de septiembre de 1970, habiéndose proclamado el triunfo de la Unidad Popular y siendo el futuro presidente ya electo Salvador Allende, se permite desde su cargo de ministro de Hacienda generar un rumor a través de cadena nacional que genera una corrida bancaria, o sea, una actitud, digamos, de los depositantes del sistema bancario chileno que los hace sacar sus fondos de los bancos para, digamos, precisamente, llevarlos, trasladarlos al extranjero o, lisa y llanamente, digamos, dejar al sistema bancario chileno en la absoluta indefensión económica. Es ahí, digamos, donde se empieza a gestar lo que iba a ser, digamos, la actitud que la izquierda chilena y nuestra condición de militantes de partidos marxistas debíamos haber entendido, ¿no? Algo que venía ya en gestación, discusión, lucha ideológica que se venía planteando desde los años 50. En los años 50, prácticamente, ya en los dos grandes partidos de la izquierda chilena el Partido Comunista y el Partido Socialista se plantea una divergencia de fondo el tema de las estrategias la estrategia, digamos, que planteaba el Partido Comunista que era la estrategia del Frente Popular estrategia que ya había fracasado en Europa había fracasado en Europa y había, digamos, sido, digamos, también manipulada por la derecha económica chilena a partir de los años 45 y que, lisi y llanamente, digamos, había significado a partir de los años 50 la ley de defensa de la democracia, ¿no? Del gobierno González Videla que había declarado al Partido Comunista chileno fuera la ley. Recién en el año 50, 54, en su congreso el Partido Socialista se plantea la estrategia del Frente de Trabajadores y empieza a darse una discusión, digamos, realmente con carácter ideológico que determina, digamos, que se empieza a crear y a fundar lo que iba a ser, digamos, la actitud y perfil marxista del Partido Socialista. El Partido Socialista hasta ese momento era un partido, digamos, donde si bien existían diferentes vertientes, la verdad, digamos, que lisi y llanamente no pasaba más allá de ser un partido socialdemócrata. En todo lo que era la práctica política, en todo lo que era, digamos, el tratamiento, digamos, de la estrategia y los frentes de masa, etcétera, etcétera. De manera que la precariedad, digamos, en términos de la historia, de lo que son las corrientes revolucionarias propiamente tales en la realidad política chilena se empiezan solamente a gestar a partir de la segunda mitad de los años 50 y empiezan a tener su expresión que se consolida a partir del fenómeno de la Revolución Cubana. Es la Revolución Cubana la que abre definitivamente en América Latina y en los países, digamos, tercermundistas y fundamentalmente latinoamericanos con más evolución política la posibilidad revolucionaria. Y en el caso nuestro nos encuentra en pleno fulgor, digamos, de lo que iba a ser esta gran discusión, este gran dilema, ¿no? Si seguíamos manteniendo la profunda discrepancia que existía en los dos grandes partidos de la izquierda chilena, uno representando la estrategia del Frente Popular y la otra del Partido Socialista del Frente de Trabajadores, o luisillanamente, digamos, recurríamos a la opción revolucionaria que partía, digamos, a continuación de lo que significó la gesta cubana. Obviamente, digamos, que el efecto, la influencia que ejerce la Revolución Cubana tanto en la realidad latinoamericana como en la realidad chilena, se empieza a expresar, digamos, en actitudes y en posiciones que empiezan a distanciar aún más las posiciones, digamos, que tenían hasta ese momento la izquierda chilena tradicional. Es la unidad popular y concretamente, y aquí quiero hacer una cuestión que aparece hoy día en la realidad chilena como una cuestión de fondo, es la democracia cristiana con su revolución en libertad, con su estrategia llamada revolución en libertad, que no es más que una estrategia desarrollista que el imperialismo acorralado precisamente por el proceso revolucionario del tercer mundo se ve obligado a adoptar y a patrocinar la que genera en Chile concretamente un fenómeno de dinámica social que es la que termina el año 70 en septiembre en las elecciones del 4 de septiembre de 1970 dejando fuera de lo que es la opción popular democrática la vía capitalista de desarrollo. No nos olvidemos que la sumatoria de votos de los porcentajes obtenidos en esa elección por parte del programa de transición al socialismo planteado por la Unión Popular y la posición de la democracia cristiana programática cuyo candidato era Romino Tomich ambas digamos sumadas obtienen más del sesenta y tanto por ciento de la votación que en el fondo lo que interesa comprobar es que la sociedad chilena resuelve en ese acto democrático que la vía capitalista de desarrollo en Chile no tiene mayor digamos relevancia y que se elige lisa y llanamente digamos una vía alternativa que no considera al capitalismo como un sistema de vida digamos que haga posible la generación de una sociedad nueva ¿no? Ese es el contexto general histórico de lo que podemos decir es el hecho y las circunstancias que la unidad popular enfrenta y las fuerzas políticas progresistas en ese momento se enfrentan digamos en 1970 el fracaso de la unidad popular no solamente es el fracaso de la unidad popular sino que también es el fracaso digamos de las tesis progresistas digamos que representaba en ese momento el cristianismo las encíclicas de la iglesia todo el movimiento digamos latinoamericano religioso católico cristiano que después da inicio a lo que se iba a llamar la iglesia de los pobres ¿no? eso es lo que puedo decir con respecto al tema del contexto general histórico digamos en que se da el fenómeno de la unidad popular y lo que después iba a anteceder históricamente las decisiones digamos y la evolución revolucionaria que iba a tener digamos la izquierda chilena representada por lo que iba a significar el frente patriótico es un buen análisis me parece que contextualizar el tema con una historia permite entender los procesos que vienen a futuro ¿cierto? es un instrumento de análisis marxista luego posterior al golpe de estado de 1973 hay un repliegue de las fuerzas de izquierda ¿cierto? que no se esperaban o no estuvieron preparadas como para enfrentar el golpe y hay un replanteamiento de parte de estas orgánicas de cómo enfrentar la nueva situación política nacional ¿cierto? hay un proceso de resistencia que se da en algunos sectores que es más más avanzadas en la concepción de lucha que se estaba dando en esa época pero pasa el año 73 pasa el año 74 y la resistencia que se da en Chile va cambiando el carácter me parece no sé si alguien nos puede ir contextualizando si bueno lo primero que tengo que decir que el golpe de estado fue uno de los golpes más sanguinarios que hubo en toda América Latina hablando de la década de los 60 los 70 se habla acerca de de 40.000 detenidos estamos hablando desde septiembre octubre noviembre y que se levantan según los organismos de derechos humanos son 1.168 centros de detención en donde se transforman en centros de detención los regimientos cuarteles de carabineros los estadios los convierten en campos de concentración y se habilitan campos de concentración especiales ya Chacabuco y Pizagua ya donde pasan miles de compañeros compañero Serpa fue preso político él estuvo en en campos de concentración estuvo un largo periodo algo de 5 o 6 años preso estuvo en viaje 5 años preso estuvo el compañero y en ese periodo de los 70 ya estamos hablando 74 al 80 hacen desaparecer dos direcciones completas del partido comunista tengo entendido que fue una dirección completa del partido socialista quedamos 3, 4 fuera nos comimos 5 años de carza bueno hay un análisis que se dio por ahí por el año 78 donde Corvaland si no me equivoco en un congreso habla de la falencia del partido comunista en el cuarto cajón en cuanto que el partido comunista tenía trabajo político trabajo orgánico trabajo de masa como cajoneras y el cuarto cajón que era el trabajo comunitar estaba vacío es un análisis que hace él y que da cuenta en parte de cuál era la preparación que había en ese momento que era muy precaria para una lo que pasa digamos es que yo en la intervención anterior el contexto digamos histórico de los hechos lo circunclió hasta el día del golpe de estado pero el golpe de estado es una consecuencia digamos de incalificables errores de la izquierda chilena uno de esos errores es precisamente el tratamiento a la política de masa hacia el pueblo entendiendo que el pueblo era el que tomaba el poder el 4 de septiembre de 1970 ya fuera por una vía o por la otra ya fuera por la por la propuesta de la unidad popular de la izquierda chilena o ya fuera digamos por la propuesta de la democracia cristiana representada por el programa de Redomino Tomic ¿no? ambas descartaban el capitalismo como idea de desarrollo es el pueblo chileno es el que nos da a la izquierda tradicional a la izquierda institucional nos da una lección durante el gobierno de la unidad popular tomando la autogestión asumiendo la autogestión política administrativa e institucional del país ¿no? en el hecho digamos en los hechos concretos el pueblo es el que entra digamos a superar los problemas concretos digamos que se generan al administrar un estado una economía que empieza a cambiar digamos el vértice de poder desde una minoría a una gran mayoría eso lo entiende el pueblo pero no lo entiende la institucionalidad formada por los partidos de la izquierda tradicional chilena es ahí donde se expresan digamos las diferencias sustanciales y profundas de esa izquierda representada digamos institucionalmente en ese momento desde el punto de vista del gobierno por el partido comunista y por el partido salista la homologación que hace digamos con respecto al cuarto cajón es así el cuarto cajón digamos no se llenó pero no se llenó digamos conscientemente por parte del partido comunista el partido comunista no era esa la estrategia que pretendía no pretendía la estrategia de todas las formas de lucha no 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 era esa su estrategia la estrategia era la constitución digamos de una gran alianza de una gran alianza de una gran alianza político social con las fuerzas digamos del reformismo de la burguesía de la pequeña burguesía y eso se mantiene hasta el día de hoy o sea otra cosa no explica la presencia del partido comunista en una alianza política que sustenta hoy día un gobierno digamos de corte neoliberal que no que administra digamos y que es administrado por una institución una institucionalidad impuesta a los chilenos por un dictador el más sanguinario de América Latina eso es lo que digamos tenemos que hoy día discutir y lo tenemos que analizar creo yo perfecto entre el año 74 y 78 para contextualizar también en Latinoamérica se desarrollan algunos procesos Nicaragua es uno cierto que es muy importante para los chilenos para lo que vendrá cierto el año 79 triunfa la revolución sandinista y en esta revolución sandinista hay un gran contingente de latinoamericanos que van a apoyar este proceso entre ellos va un grupo de chilenos de las distintas organizaciones revolucionarias que se manifiestan al interior de nuestro país están expresadas también dentro de este proceso de liberación nacional que desarrolla el frente sandinista en donde hay compañeros del MIR del partido socialista del partido comunista que se forman como guerrilleros o como oficiales de una fuerza militar como es la cubana y que van a hacer como la práctica revolucionaria apoyando al proceso nicaragüense no solamente los cubanos los chilenos que estaban en Cuba son los que van a aportar a este proceso nicaragüense sino que van también de otras latitudes chilenos que se estaban preparando militarmente con el objetivo de venir inicialmente a Chile a combatir pero que se presenta esta posibilidad y son parte de este contingente que va al frente del sur y se fogean militarmente y aportan a este proceso revolucionario me da la impresión de que en aras de después desarrollar todo este potencial que tenían en Chile no sé si por ahí va la cosa si mira recogiendo lo que tú hablabas con respecto al reconocimiento de Corbalán del cuarto cajón la dirección externa del partido más o menos a la altura del año 75 cierto hace un reconocimiento del vacío histórico ya que no era otra cosa de no haber desarrollado la política militar toda organización que se dice revolucionaria no puede dejar de contemplar el componente armado y ese es el mencionado vacío histórico que reconoce Corbalán a partir de esa fecha se lanza la política de rebelión popular ya de masa se genera entonces una suerte primaria de una articulación militar que se denominó frente cero precursor del frente patriótico básicamente muy pocas acciones no se contaban con los elementos no se tenían las preparaciones necesarias y ahí se empieza a enviar a jóvenes comunistas básicamente de las juventudes comunistas a la instrucción militar al exterior se desarrolla ese ese frente cero cierto y después de fobiarse tal como dices tú algunos combatientes porque no todos los combatientes que que estuvieron en Nicaragua en El Salvador ingresaron a Chile para para conformar el frente hay varios que quedaron afuera no fueron reclutados al interior y de ahí entonces el el 14 de diciembre nace la luz pública el frente patriótico Manos Rodríguez en una confrontación valga la razón frontal contra la dictadura por un desarrollo ya de un proceso ya que se inician con las protestas ya el año anterior el año anterior y con con mucho pueblo con mucha masa protestando varias veces repetido la revolución la hacen los pueblos no los iluminados por lo tanto en un momento determinado no contar con la masa con el pueblo es punto menos que imposible que triunfe una revolución y ese es el desarrollo que complementa al accionar armado del partido que es la política militar de masas que desarrolla el partido comunista nacen también las milicias en fin la lucha nuestra y sin desmerecer a nadie cierto fue arda y construyeron a a esta confrontación los compañeros del MIR y los compañeros del Lautaro ya no fue solamente el frente que luchó contra la dictadura la historia la escriben los vencedores y y ha sido invisibilizada y ese es uno el leitmotiv de estar hoy en este aniversario del frente en virtud de que la juventud conozca realmente lo que significaron las organizaciones revolucionarias y lo que a mí corresponde por ser frentista corresponde destacar del frente patriótico lamentablemente no alcanzamos a terminar el proceso en virtud de también lo he señalado y quizás aquí en el canal lo habrán escuchado ya que el frente sufre una derrota política no militar ya que la negociación que que realiza la entidad política democracia cristiana cristiana y otros ya para hacerse cargo del proceso de transición a la democracia ya pero acordado por Washington que le quite el piso a Pinochet porque la salida venía popular y no le convenía al imperio cierto que los revolucionarios triunfáramos en ese proceso y en el año 85 en los mentados acuerdos de Washington donde se pacta toda la salida donde en una suerte de gato pardismo va a cambiar pero para que no cambie nada no se derrotó a la dictadura con un lápiz porque la dictadura todavía sigue mandando aquí con su constitución pinochetista ya con el exacerbado cierto poder que tienen las transnacionales y el gran empresariado en Chile perdón compañero siendo absolutamente aceptado lo que plantea el compañero Scorza hay un proceso digamos que naturalmente es un proceso histórico digamos que hoy día entra a responder digamos muchas interrogantes que sobre todo se hace es la reversión la reversión que a partir de los años 80 empieza a vivir y a sufrir la izquierda chilena un partido socialista que se empieza a renovar ¿qué significa renovarse? renovar significa revertirse y prepararse para lo que va a ser digamos el planteamiento de Washington el año 86 de la estrategia de reemplazo formar parte de la estrategia de reemplazo ¿qué significa revertirse digamos para el partido comunista? ver digamos que en Europa se está dando en ese momento precisamente el auge más importante de lo que se llamaba el eurocomunismo que era la derrota digamos de los dos grandes principales partidos comunistas de occidente el italiano y el francés ¿no? que pasan digamos lisa y llanamente a deponer sus actitudes de vanguardia de la lucha proletaria en Europa y pasan lisa y llanamente a sucumbir a lo que es la fuerza de la socialdemocracia ¿no? en 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 la unión soviética digamos se empieza a generar todo un proceso de protesta digamos contra lo que eh hoy día podemos entender fue un una mala visión y una mala interpretación de lo que era el marxismo ¿no? ese carácter estatista digamos y totalitario digamos de esa visión errada del socialismo que plantea Marx es la que sucumbe en el año 90 y era lo que empieza a ver el partido comunista chileno en los años 80 cuando digamos empieza a generar el dividendo popular y empieza a construirse lo que iba a ser la opción real al año 86 de lo que era el planteamiento del frente patriótico un planteamiento realmente revolucionario y sentido por el pueblo chileno Pepe me 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 parece que deberíamos contextualizar porque hay muchas opiniones que se dan de gente que no necesariamente conoce la historia de que este grupo era un grupo como de gente que estaba muy apartado de la realidad nacional o muy apartado de las masas pero me parece que la realidad es distinta o sea había todo un movimiento de construcción de masa de parte del del frente que nos puedes contar primero que nada hay que dar el contexto en que emerge este fenómeno de la gran protesta que es fue el 11 de mayo de 1983 eso fue convocado por la coordinadora nacional sindical que en ese momento tenía organizado como 600 mil dirigentes o sea 600 mil trabajadores organizados recordemos que cuando viene el golpe de estado desarticula todo el movimiento sindical y todo tipo de organización social y hay un proceso larguísimo que va del 73 al 80 en donde se va rearticulando un tejido social los que vivimos las experiencias poblacionales y también sindicales se fue construyendo al calor de las parroquias en las poblaciones porque ahí la iglesia tenía dos posturas una postura que era la conservadora derechista y otra postura progresista que estaba liderando en aquel entonces el cardenal Raúl Silva Enrique ya el cardenal que de una u otra manera se la jugó el mismo día 11 de septiembre cuando vino el golpe de estado se hizo presente en el estadio nacional cuando detuvieron y pasaron ahí 20 mil presos políticos fue y visitó los campos de concentración exigiendo digamos respeto a los derechos humanos pero entre la ala progresista que representaba Raúl Silva Enrique también había otra ala revolucionaria que venía del periodo de la década de los 60 y que tuvo una gran significación en el proceso de la unidad popular que fue la teología de la liberación hay hay lugares como Valparaíso en donde los curas de la teología hicieron una tremenda labor organizativa y estuvieron al lado del movimiento social revolucionario sobre todo al lado del MIR al lado de la izquierda cristiana al lado del MAPU pero no militaron en el partido comunista porque el partido comunista como dice el compañero era muy ortodojo en aquel periodo ya entonces consideraba poco el tema de la religión bueno el tema que este tejido social se va reconstruyendo e irrumpe justamente en el periodo del 83 del 11 de mayo cuando se se lanza un paro nacional que no fue paro porque no estaban las condiciones para que los trabajadores pararan pero si en las poblaciones reventaron en forma increíble que los que estuvimos ahí fuimos protagonistas del periodo en mi vida yo había visto más participación de un pueblo fue una insurrección no armada de un pueblo en donde incluso neutralizó la represión de de militares y de carabineros y de aquel entonces que los partidos que estaban a la izquierda como el MIR habían 5 sectores del partido socialista que lograban conformar en ese periodo el COSOR coordinador de organizaciones revolucionarias y socialistas y ellos comienzan a construir milicias poblacionales o milicias populares también el periodo donde emerge el movimiento juvenil Lautaro que proviene de la fila del MAPU el MAPU como es sabido es una decisión que se sale en el año 69 de la democracia cristiana porque la democracia cristiana traiciona a la reforma agraria y ahí emerge un movimiento que se va a la izquierda y se une con la unidad popular y es que es un tremendo aporte para el proceso de la unidad popular porque era una orgánica que no era marxista pero si era bastante a la izquierda y bastante progresista y bueno se comienza a articular esto que son las organizaciones políticas pero al calor de las organizaciones políticas a partir del año 1983 comienzan a emerger las milicias populares en este país el MJL tenía sus milicias la utarina y el frente que ya como relata el compañero venía como frente cero venía expresado a través de la J y cuando asume como frente construye las milicias rodriguistas ahora ¿cuál es la importancia de las milicias en este país? a mí me lo decía un amigo que gringo que ya falleció ya dijo el gran aporte del proceso chileno que esta no fue una guerrilla aislada de las masas refiriéndose a lo que hacía el frente sino que fue una guerrilla que tenía un asiento territorial en milicias populares en cada población porque el vino yo lo llevé a diferentes lugares y él contató y vio las milicias en acción de acuerdo en el desarrollo que partimos tirando piedras y finalmente se terminó tomando fusiles pero fue un proceso larguísimo que se dio eso ahora Chile tiene historia de milicias cuando cae el tirano Carlos Ibañez del Campo en el año 31 producto de sus matanzas masacres y desprestigios se le va la masa encima los milicos se retiran a sus cuarteles y emerge una milicia republicana del año 32 al 36 pero que es tomada y conducida por la derecha y es ahí donde anida ya el nazismo que aquí en Chile fue fuerte y que estaba relacionado directamente conectado con el con el nazismo de Alemania ya no era una retaguardia también estaban construyendo su vanguardia acá y es ahí donde el partido socialista la juventud del partido socialista en el año 37 construye las milicias republicanas o sea milicias socialistas de la cual mi padre fue fue parte de esa milicia y él me transmitió a través de la memoria oral como se preparaban como luchaban contra los nazis y que primero era piedra y después terminaron agarrándose a tiros o sea nunca la historia chilena fue tan pacífica como quieren contarla ya entonces vuelve a emerger nuevamente ese fenómeno de las milicias en este país de la cual todos fuimos de una u otra manera milicianos yo que fui parte como el compañero Serpaca que fuimos parte del partido socialista y del del ELN con la experiencia que traíamos de ahí a mí me tocó asumir liderazgo en la construcción de milicias o sea no me la contaron yo la viví asumí roles de conducción en ese periodo pero como estamos haciendo y relatando la historia del del frente hay un fenómeno que acontece entre el 85 y el 86 y aquí es una cuestión fundamental lo que acaban de desarrollar los dos compañeros que es la estrategia de Washington como viene el departamento de Estado norteamericano toma carta en el asunto y comienza a ordenar para su lado ¿ya? y es ahí donde queda al medio el partido comunista porque llega cuando viene el fenómeno esto de la subvaluación nacional del año 86 del 2 y 3 de julio se produce contradicciones al interior del partido comunista y se le fue encima la democracia cristiana y todos sus aliados y es ahí donde presiona el departamento de Estado dicen a irle a los comunistas aquí no puede haber una salida de carácter violento tiene que estar negociado una salida pacífica democrática y ahí acuerdan ellos que la salida iba a ser a través de lo que tenía contemplado el tirano en su constitución de mala vida del año 80 que tenía que salir a través de un plebiscito de la salida bueno y ahí se produjo una tremenda contradicción y dentro de esas tentaciones que tiene y producto de los fracasos que que sufre el partido comunista en el caso de Carrizal Bajo en el caso del atentado que no fue un éxito porque el tirano salvó con vida fue la acción espectacular que logró hacer un grupo de guerrilleros chilenos pero el objetivo militar no lo cumplieron y eso hay que decirlo con todas sus letras consiguieron otro objetivo secundario pero el principal no lo lograron y eso generó una tremenda crisis en el interior del partido comunista y el partido comunista toma la decisión de sepultar al frente y yo creo que ahí el compañero Scorza nos puede contar con más elementos que yo porque él es fundador del frente cero y él es fundador del frente patriótico y él vivió ese proceso porque yo me integro mucho después al frente don Rafael si nos puede si es poco más que agregar de lo que han expresado el compañero Celpa y el compañero Burgo efectivamente el año 86 el tirano el 2 y 3 de julio sobrevuela Santiago y Santiago estaba en llama el departamento de estado norteamericano señala que el frente tiene 5.000 hombres en armas y se vivieron momentos pre-revolucionarios frente a esa salida que se venía ya hacen lo de los denominados acuerdos de Washington ya y el partido comunista entonces le corta todos los recursos al frente es más nuestro comandante Raúl Pellegrin confronta la dirección del partido porque también les enrostra que en la política de sublegación nacional el partido no contemplaba la toma del poder sino que simplemente al triunfo de esta revolución se llamaría una asamblea constituyente y ahí se agudiza el rompimiento del frente con el partido y por eso que con otras coaliciones hermanas al perder el apoyo de la masa porque la masa la ponía el partido ya el frente se ve la necesidad de desarrollar el trabajo de masa y con algunos compañeros socialistas gente del Lautaro también compañeros del Lautaro consensuamos políticamente la necesidad del levantamiento de un organismo de masa que se denominó movimiento pueblo intransigente eso lo construyen varias organizaciones sociales no solamente el frente estaba compuesto por varias orgánicas políticas y se hizo un lanzamiento bastante bueno bastante o sea el movimiento pueblo intransigente cumplió ya el objetivo de no despegarnos de la masa y por ende nosotros podíamos seguir accionando porque teníamos apoyo de masa teníamos las milicias y teníamos las ganas y el deseo de derrocar al dictador por eso que el frente sigue accionando y sigue accionando incluso después del triunfo del no cierto y instaurada esta nueva democracia para para contextualizar un poco los jóvenes que nos están escuchando nos están viendo en la población hemos hablado de cómo se conformó esta resistencia dentro del marco de la izquierda la izquierda más revolucionaria pero los muchachos deben saber también que en el otro lado en el otro bando la derecha a través del gobierno de Pinochet estaba accionando también con un cuerpo militar no solamente pensando en el ejército en carabineros en investigaciones sino que había un cuerpo anexo que se construye al igual como se construyeron las SS en la Alemania nazi que era la CNI que fue la DINA y que posteriormente se llamó CNI y que era un cuerpo de civiles militares de civil que entraban a las poblaciones que entraban a los centros de formación a las fábricas que infiltraban el movimiento popular y que intentaban golpear por todos los medios este tipo de organización porque pensar que se actuaba sin respuesta del otro lado no es tan real sino que hubo un accionar de grupos de derecha financiados por el gobierno con una gran capacidad de fuego con una gran organización que no fueron capaces de destruir las organizaciones revolucionarias fueron asesinos que golpearon y que mataron muchos jóvenes la lista de jóvenes que mueren desde el año 83 hasta el 90 y posteriormente bueno ahí se disuelve la CNI es una lista enorme y recordarle a los muchachos que la CNI entraba a las poblaciones y no disparaba a elementos específicos sino que disparaba a la masa que estaba sobrevada por eso se entiende de que este era un movimiento de masa revolucionario con una organización con organizaciones revolucionarias detrás que estaban también empujando por el tema había un enfrentamiento de dos fuerzas militares que estaban intentando derrotarse unas a otras eso es un poco entender el contexto que se estaba dando también ahora no hay datos muy exactos de cuántos agentes habían funcionando en esos años pero se entiende que son miles los agentes de la CNI operativos y no operativos que funcionaban y que intentaban penetrar el movimiento revolucionario y destruirlo cosa que no fue agentes e informantes o sea la CNI como sucesora de la DINA forma parte digamos del aparato represivo que se crea a continuación digamos y cuando se cambia la estrategia el golpe de estado significa la instauración de un estado terrorista entendámoslo así o sea la mejor expresión del terrorismo de estado la ejerce el estado chileno a partir de 1973 ¿no? y para eso necesitan los recursos necesarios institucionales y humanos la estrategia y la doctrina la tenía era la doctrina de seguridad nacional donde considera que considera al opositor enemigo interno y en ese concepto digamos en que se plantea la represión los opositores al gobierno de Pinochet eran enemigos internos y eran tratados como lo planteaba digamos la estrategia y la doctrina de seguridad nacional como tal ejecutado en el acto en el lugar de los hechos o lisa y llanamente condenado en juicio digamos que no tenían sustento jurídico legal de manera que digamos para ejercer eso decíamos necesitamos los organismos y el organismo en una etapa en que fue necesaria pasar de la represión masiva eso fue en marzo del año 74 se pasa de la represión masiva a la represión selectiva y para la selectiva digamos necesitamos crear organismos digamos que se carguen especializadamente en este tema y se crea la DINA y después se crea la CNI pero estos que se crean a partir de agentes de las propias fuerzas armadas miembros de las fuerzas armadas pero que después digamos son necesarios incorporar sectores civiles hasta digamos el nivel mas bajo que es el sector de informantes o sea se piensa y cifra digamos que hablan de que la CNI en el momento mas álgido de la represión llegó a contar entre informantes y agentes directos en mas de 40.000 a 50.000 personas no de manera digamos de que la realidad que enfrenta digamos el pueblo es digamos el enfrentamiento directo digamos a un estado terrorista o sea sin digamos subterfugio ni sin eufemismo no y ese terrorismo de estado el que genera una respuesta y tenemos que entenderlo también así o sea el pueblo necesita defenderse en sus poblaciones contra agentes que entran armados con la decisión de matar a cualquier persona que se les oponga sea este del color que sea no nos olvidemos del padre Yarlán en la victoria que muere leyendo la biblia con una bala de fusil que entra por una muralla no nos olvidemos de ese hecho estamos me gustaría que fuéramos haciendo una ronda final estamos terminando con la hora que nos corresponde a nosotros y me gustaría unas palabras porque estamos a 34 años de surgir el Frente Patriótico Manuel Rodríguez ya mira yo quiero rendir homenaje a todos los compañeros que enfrentaron a la dictadura honor y gloria a los compañeros milistas honor y gloria a los compañeros del Movimiento Juvenil Lautaro honor y gloria a los combatientes del Frente Pepe resumen el programa de guerrillero expresó una versión unilateral o su visión televisiva de lo que fue el Frente muchos compañeros tuvimos desacuerdo en esa visión porque lo muestra incluso con desviaciones de carácter militarista y nada más lejano de eso el Frente construyó un tremendo movimiento de masa como fue el MPI construyó un tremendo movimiento miliciano a nivel nacional que está contado por más de 5.000 jóvenes pobladores y una fuerza central que la desarrolla muy bien en su libro el Mauricio Hernández en el libro Un paso al frente nunca en la historia de Chile logró existir un nivel de desarrollo político militar enraizado en las masas como fue esta experiencia histórica del Frente y en ese sentido como dice el compañero Neon y Gloria al Frente yo creo que el día el 34 aniversario del Frente digamos significa reflexionar sobre algo que a mi juicio es lo más importante que nos entrega el Frente el Frente a mi criterio dentro de la política chilena es el hecho político social ideológico más coherente más legítimo y más digno digamos que ha tenido el pueblo chileno que comprometido es capaz de dar la vida por ideales principios y una forma nueva de sociedad justa y digna si no quiero dejar pasar la ocasión de enrocharle a estos gobiernos pseudo democráticos su accionar en contra de los revolucionarios en la en la época del 90 existen más de 60 compañeros asesinados no estábamos en dictadura más de más de 500 presos políticos que se construye una cárcel de alta seguridad con la finalidad de quebrarnos moral y políticamente no consiguieron su objetivo la gran mayoría de los compañeros que estuvimos en la cárcel de alta seguridad seguimos teniendo nuestra postura y no nos doblegaron pero ellos tienen el 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 pendón ya de la brutalidad tan similar como la dictadura bueno queremos dar las gracias a los tres invitados que tuvimos hoy día porque nos han contextualizado una lucha que se dio que se ha dado en nuestro país y que es parte de una lucha que viene desde antes para que la gente lo entienda así y que hoy día a dos días de cumplirse 34 años del aniversario del Frente Patriótico Manuel Rodríguez está más vigente de esos ideales que se levantaron con esas banderas de lucha tan potente y como dijo Raúl Pellegrin se puso la dignidad más alta que la cordillera de los Andes en este país cosa que hoy día cuesta mucho ver en la política como se hace hoy día desde TV8 queremos dar las gracias a los compañeros y queremos hacer este pequeño homenaje a todos aquellos que lucharon contra la dictadura dejar los invitados para que como cada sábado nos encontremos el próximo el próximo sábado en vísperas de Navidad con otro programa tan interesante como este y muchas gracias a quienes vinieron a acompañarnos esta tarde nos vemos gracias en vísperos en vísperos la tierra necesaria cada vez en las manos el fuego que castiga viene y va con sus milicias indiscirles para señalar que un hombre nuevo crecerá la patria está tan mal Manuel la pondrá en pie entregando la noche sin gloria elevando a donde alcanza su historia ayudando al pueblo y la victoria con una audiencia de su dignidad al frente patriótico Manuel Rodríguez fue a conquistar con él la vida en paz la paz con el frente patriótico descubre la unidad y al que divide hoy la historia encerrará a las divicias rodriguistas únete porque esta vez la patria va a vencer con la gente que pide el pan de vino su rodriguista te tiene su caballo no pongas un candado en tu conciencia y llegues tu mano a los que la calle está el pan de vino su padre es un manuel viejo hermano por la patria es un manuel para un trabajo nosotros cada día ganando la paz que nos libertarán porque la patria es atacar el frente alzará lo verán con la noche sin gloria que levanta la noche esta su historia ayudando al fuego en la victoria con la urgencia de su dignidad el frente patriótico a conquistar con él la vida en falta más por el frente patriótico descubre la humanidad y al que vive hoy la historia enterará a las divisas no te quita tú de qué porque esta vez la mafia va a ser TV8 presentó Documentales